¿Qué es el Murcielos? Los Murcielos es uno de los grupos más especializados dentro de los mamíferos. Son los únicos vertebrados, aparte de las aves, capaces de volar. Siendo los Murcielos un grupo muy especializado dentro de los mamíferos, la única manera de capturarlos es capturándolos en vuelo, para lo cual utilizamos estas redes, o también los podemos asegurar o encontrar en los refugios. Vuela por un lado o por otro, y de repente cuando menos lo espera, se topa con esto, para el vuelo y entonces como que se cae y se enreda acá. Y como aquí tiene red al lado y lado, acá solamente tiene al lado, acá tiene al lado y lado, cuando trata de moverse, se engancha, se enreda, y entonces ya queda ahí atrapado, ya no se va a salir. Los Murcielos son el segundo grupo más diverso entre los mamíferos. Son más de 2.000 especies de roedores, pero los Murcielos son el segundo grupo en diversidad en los mamíferos. Son aproximadamente unas 1.200 a 1.300 especies. Los hay desde frugívoros hasta hematófagos como los vampiros. También hay otros que se alimentan únicamente de néctar, hay otros que se alimentan solamente de insectos, y hay otros que incluso pueden comer vertebraos pequeños. Este es uno de los ejemplares que posiblemente vamos a ver hoy día por aquí. Es un frugívoro. Este es una especie típicamente tropical. Está desde, básicamente desde Centroamérica hasta Perú, Bolivia. Está tanto en las zonas interandinas como hacia el lado amazónico. Así es como se ve un vampiro. Pero si dan cuenta, miren, este tiene una membrana aquí entre las patas y acá no hay una membrana entre las patas. Miren el pulgar, que es este dedito acá. Miren el pulgar aquí en este. Es mucho más largo. Este tiene una hojita nasal aquí. Este no tiene, tiene como si fuera una nariz de puerco, de marrano. ¡Oh! ¡Ya! ¡Listo! Entonces, como cayó este lado, tenemos que sacarlo por el mismo lado. ¡Eh! ¡Quieto, quieto, quieto! Tenemos que desenredarlo un poquito. Pero como recién ha caído, es más o menos fácil de sacarlo. ¡Quieto, quieto, quieto! Miren, ahí se calmó. Ya como va soltando de a poquito. ¿Ya? Tranquilo. Es claro, ahí va a aletear un poco hasta que se ubica. Luego un rato se cuelga y ya se quedó tranquilo. Pues básicamente en este caso, como para que nosotros podamos ver cómo se ve un murciélago de cerca, digamos, que no son tan distintos o tan horribles como uno pensaría sin verlos. ¿Van a ver las garritas de las patas? Esto es lo que usa para colgarse. Estos son los pulgares. Aquí está el hombro. De aquí hasta aquí es el brazo. Este es el codo. Y de aquí hasta aquí es el antebrazo. El pulgar. El segundo dedo. El tercero. El cuarto. Y el quinto. Esta es la nariz. Ahí pueden ver los orificios nasales. Y encima tiene este pliegue que se llama la hoja nasal. Que es un órgano especializado. Pues es un pliegue de piel que es especializado para modificar las llamadas. Entonces se emite una llamada, unos sonidos a través de la nariz y con eso un poco como que lo dirige. Tiene dientes grandes porque este come frutos duros. ¿Cómo lo va a coger si no tiene dientes grandes para atravesar la cáscara y que no se le caiga? El tórax es muy desarrollado porque están todos los músculos para mover las alas. Pues ahora lo vamos a liberar. Y ahí como ven está ahí muy calmadito. Yo no le estoy haciendo ninguna presión. Para las flores que salen de noche, para los frutos particulares de ciertas plantas, el único que puede llevar los frutos lejos y las semillas lejos y polinizar las flores son murciélagos. O sea, si es cierto, obviamente un animal o casi cualquier organismo que sale noche siempre nos va a asustar. O sea, no debemos pensar que es nuestro enemigo, simplemente es un animal distinto. Cumple su propio rol, vive sin hacer complicaciones con nosotros. A veces nuestros caminos se cruzan y tenemos que aprender a convivir con eso. Porque además es un símbolo de que estamos en una zona que todavía no es una ciudad que ha excluido totalmente a los animales. O sea, veámosle el lado bonito.